Siguiente área, creo que supongo que tenemos que, antes que nada, feliz año a todos ustedes que estén escuchando. Yo me lo mismo me pregunto, lo mismo que ustedes, ¿Dónde concha está Necro? ¿Dónde está? Probablemente está de vacaciones, bueno, normalmente aquí ya nos retiramos de lo que era la estúpida... Esa cosa, lo que sea. Vamos a agarrar una, esta que tiene, por mientras, esta que tiene cinco, tres, dos. Y vamos a agarrar la G23 que tiene tres tiros. Más que la PPK, pero la PPK tiene cinco disparos. Y con los tres que tira esta es suficiente. Pues sí, les decía, Necro, probablemente esté de vacaciones, no sé. Ya saben que fue el maratón de Navidad, Año Nuevo, y hasta el... No sé si tienen la costumbre allá en Chile de celebrar los Reyes Magos. Probablemente. Obviamente vamos a abordar... Espera, 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 espera. Siempre tenemos que llevar el mejor armor equipado y parece que lo llevamos. Aunque el semi protector es muy bueno en contra de la defensa de Parasite Energy y la defensa contra críticos. Así que es conveniente que la llevemos en este caso. Vamos a guardar las Chemicals. Ese también. Este es un lanzagranadas que debemos de guardar. El Club 2. Tenemos que llevar la fuerza a ser estúpido. Lanzacohetes ya nos conveniente usarlo. Así que vamos a... Debe de haber un Rocket Crate por aquí. Es simplemente una pérdida de espacio. Listo. Guardamos los cohetes. Objetos. Simplemente por ahora no vamos a necesitar los Tools. Y la Warehouse Key. La Medicina, pues sí. ¿Por qué no? Pues ya no tenemos. ¿Tengo que hacer esto todas las veces? Creo que sí. Y pues sí, como les decía... El Necro sube un video al rato. Luego... Ya saben cómo es. Le da por subir videos cada tiempo random. Que se le ocurre. Vamos a arreglar los ítems. Ordenados por Medicinas y otros. Y así como estamos. Con 335. Vamos al lugar donde se supone que debe de continuar la historia. Que es el barrio chino. Aquí vamos al barrio chino. Probablemente a comprar tablets chinas. A comprar de esos celulares chinos que se te friegan. Que trabajan con 3 diferentes compañías de celular, etc. Ya saben. Celulares chinos. Y son Android que es lo mejor de todo. Nos vamos a... Nos vamos a... ¿Dónde estás? El barrio chino. Un lugar no tan agradable. De hecho me parece el más aburrido todo el juego. Porque aquí tienes que dar vueltas y vueltas. Es medio laberintoso. Pero bueno. Hay puertas. Vamos a ver si se pueden abrir. No. No se pueden abrir. Vamos a ver si del otro lado se pueden abrir. No. Los porales que no. Y no. Y dos a la concha de esa hermana. Ahí está. De este lado se me van a entrar a la secreta. Vamos a ver si. Con flecito. Para ser Energy más 2. Medicine 3. Aquí van a necesitar regresarse al menos a la estación de policía. Porque hay bastantes idiomas que hay que guardar que son importantes. Ah. Esto es fácil. Ay no. No es fácil. Esas son las ratas que cubrían de las ratas grises. Ahí está. Por fin incrementamos bien la experiencia. La experiencia. Jing Heo que te sirve para. Es como regeneración. Pero es la peor Parasite Energy que existe. No les va a servir absolutamente de nada. De hecho ni la van a usar. Es tan patética. O sea. Te curas. Conforme va pasando el tiempo. No te sirve de mucho. En serio. Traten de investigar bien a los lados. Luego van a encontrar habitaciones secretas. Aquí me parece que hay una puta madre. Y hay cofres escondidos que no pueden detallar bien. Y cuidado con esas serpientes. Todas andan veneno. Gracias. No necesitaba. Uy. Las serpientes tienen mucha sangre. ¡Sangre! ¿Cuál creen que haya sido el juego del año? ¿O creen que este año no fue el juego del año? ¿O que es una mamada lo del juego del año? Ah, ya está. Mare. ¿Qué opinan que un juego del año fue? No hay ninguno. Un juego de buenos. Pero todo el mundo fue un juego de Warquite. Que todos dicen que fue el juego del año. No lo sé. Metacritic lo dice. Yo no lo he jugado. Yo creo que sea. Y... Un juego del año ese. Y resumiendo y repitiendo. Los que digan. ¿Dónde mierda está el negro? Está de vacaciones. Supongo. Yo no sé. Yo... No estoy de vacaciones. Estoy jugando y haciendo. No llegué de videojuego. Este es el lanzagranadas. Lanzagranadas ácidas. El efecto ácido nada más haces que al monstruo le bajes como de A2. Como si fuera un mini veneno. Que no sirve de nada. ¿Dónde está el juego? Se supone que por aquí había un cofre, ¿no? Más vale picar constantemente. A ver si lo encontramos. Ahí está. Me parece que es todo lo que hay. Una tool. Yo sé que había que una arma o algo así. Enfrente del tigre. Enfrente de la estatuilla. Sé que hay un arma por aquí. Ahí está. Es el M1-9-1-1-1-1-2. Tiene más ataque. El mismo número de balas. Y es más rápido. Pero prefiero la G23. No, espera. Tiene más rango la M1-9-1-1-1-1-2. Nombres demasiado largos para las armas. Ah, fuck that. ¡Ay, otra vez! Son mulebras y una rata bastante calaverica. Ok, yo creo que son mapaches. ¿O qué son? Mapaches de tres colas. Es lo que más parecen. Mapaches de tres colas. ¡Ay! Tienen aquí mapaches de tres colas. Cogiendo en el aire. ¡Ay! ¡Ay! Coges con gatos. ¡Chay! Con gatos. Con tres colas. Concluido. Tengo que darles un tutorial de comenzar el next story. Es una verga de programa. En serio. Un momento molesto con Maeda. ¡Ay! Ya, 88. Estás aquí. ¡No, pendejos! ¡Soy un fantasma! Cabeza de huevo. Parece como carne podrida. ¡Oh, shit! Sherlock. Voy a bajar y buscar. Notifica a Daniel por mí, por favor. ¿Sí? Sí. Toma. Toma esto. ¡Ay! Otro de tus putos amuletos. ¡Ah! Ten cuidado. ¡Ah, chinga tu madre! ¡Gracias! ¿No me pudiste haber dado un... Una super arma con 200 de ataque? ¡No! ¡No, no, no! O sea... Hijos de su... ¿Por qué esos RPGs así? O sea... Todavía que los vas a salvar... Todavía que les vas a salvar la vida a todos... Te... Te la hacen de pedo para darte las armas. ¡Qué buenos pantalones tiene Diabrea! En serio. Super mega trasero. Y aquí es donde comienza lo divertido. Caminar entre las alcantarillas... Buscando ítems. Este mapa está largo. No es tan laberintuoso. Hay cuidado con esas chingaderas que lanzan ataques sonicos. Cagan la madre, cagan la madre, cagan la madre. Tres... Que tal. ¡No es tan laberintuoso! La madre. ¡No es tan laberintuoso! ¡No es tan laberintuoso! Estas pulebras son las pulebras troll Porque te trollean Porque siempre crees que te van a atacar o algo así Y no te atacan Que tienen mayor rango de ataque Se dan la vuelta y te quieren picar Y te dan más duro Eso suyo tampoco Ok Mierda piso Mierda piso Mierda piso Mierda piso Mierda piso Eso significan los pasos que de llabrea Antes que nada En las partes de arriba Normalmente hasta arriba 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 Por allá Ven un brillito Si no ven el brillito o el parpadeo Olvídenlo no hay nada Piso mierda piso mierda Miren piso mierda No les parece lo más constructivo Ir caminando por las alcantarillas Pisando caca Ah fuck No Vampiritos No Me la pela Me la pela No me la pela Que no te doy Ah pues si El status darkness Impide que veas una puta cagada No ves nada Piso mierda piso mierda Piso mierda piso mierda Pisa y mierda Y otra vez Y así va a ser durante Las próximas media hora Bueno no es cierto Simplemente Voy a recolectar Todos los ítems Y ya después Les voy a mostrar Por lo que digas Bueno el caso es que si bajan Todo derecho Van a encontrar la salida En la siguiente parte del juego Es un mapa Que está hecho Como una red de gato Super mapa de gato O sea cruzan como 3 Hay como 1, 2, 3, 4, 5 10 Escenas de estas De estos pasillos Hay como 1, 5, 10, 15 Y no hay nada por allá Vayanse a la mierda Y pues está hecho un red Simplemente para que se desesperen Peleen monstruos O sea es como un Entrenamiento obligatorio Para subir de nivel Algo así Pues aquí van a terminar Como 500 de HP Mierda Mierda doble Ya no tengo un médico Bueno Bueno vamos a curarnos Darnes Que es lo que más nos curaron Suerte que esas chingaderas Tiran la misma cura De su propia enfermedad Ahí está Oléjense de mi Culebras A oscuridad Ahora que se me quita el veneno No se me quita Madre Ya muérete Muérete Listo Antes de matarlo Vamos a curarlo Y un 3 Siempre le voy a dejar Usar esa madre Come on Bitch No se murió Otro level up A veces cuando ya Ves que no subes Y ve Nivel Es recomendable Ya ir a la siguiente Parte del juego Y dejar de estar Entrenando con Nostruitos chafas Supone que es Lo más recomendable No hay nada aquí Con una chingada Ok Piso mierda Piso mierda Piso mierda Ok Piso mierda 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 Esto es tan emocionante Ir pisando mierda Por todo lugar Les digo porque estoy Haciendo esto Porque tengo que revisar Cada uno de los pasillos Si hay cofres Bueno Cofres Cajitas Y ver si hay ítems En cada una de esas cajitas Vaya No me salió Nuestro Acuérdense que por ahí Entraron Estas son veces En las que tratas de Ah mira Cobre Balas 15 balas ¿Para qué? Para que me las acaben Menos de una pelea Vamos a checar arriba Otra vez Hago esto Porque hay ítems Importante Esta es una parte Del juego Donde están Los ítems De los más importantes En uno de estos pasillos En la parte de hasta arriba Me parece Aquí no hay Hay una super tool En una de las cajas También Hay un Una escopeta Que tiene un efecto Maravilloso Que es el que hace Que el daño Se esparza Como lupa esparza El daño Salpique Como si avientas una bala Pero la bala Pero la bala Es expansiva O sea Todos los enemigos Que tengas adelante Les pegas Haz de cuenta Se lo puedes meter Una pistola El pinche efecto Da igual Como si fuera Una escopeta Pistola O algo así También en uno de los pasillos Está Está uno de los dos Veintiúnicas armaduras Que hay En la parte normal De juego Que te da Un extra de HP Ah mira Ahí está el brillito Uy a lo lejos Se ve el brillito No sé si lo alcancen Notar con sus pantallas Pero ahí está Super tool ¿Para qué sirve La super tool? No se puede Estunear una arma Y pasarle el efecto Porque normalmente Si usas la tool normal Este Pierdes el arma Pero si usas la super tool No pierdes el arma Y lo único que mueves Es el efecto O los parámetros Eso Vamos del lado Izquierdo Pinta madre Más pinches vampiros Fuck Ay pinches madres Ah fuck Esa No esa Bien Gracias Purde Me sirven de mucho Los puredes Notes el sarcasmo Otro pinche pasillo De estos Ya no busquen arriba Ya no hay nada Ya en ese pasillo Triste no hay nada Provenza Hasta el lado izquierdo Van a encontrar Una de las Pocas Que van a encontrar En el Primer juego Medicina 4 Que restaura 400 de HP De Health Power Como yo decía O sea que es fácil Nada más Este Váyanse todo Para abajo Si quieren ya Irse al jefe Y cruzarse Todos los ítems Que faltaron Ahora si no lo quieren hacer Pues Revisen cada uno De los pasillos Y les va a servir Para entrenar Y Oh Cómo no 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 Me pegas P retaliando No 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 cameron encima de donde deben de salir los bad stats y ya después de esto van a encontrar el CR Protector ¿qué hace el CR Protector? les da un máximo de HP por ejemplo ahí me lo va a subir como a 500 efectivamente a 500 lo malo es esto que el tiempo activo recarga lento la recarga de Active Time es más lenta ese efecto se lo podemos quitar después si nosotros queremos independientemente de que quieran o no y aquí viene lo difícil estar buscando pasillo y el Active Time no recarga tan lento así que no entiendo es como Active Time menos 2 no parece cuando nada es como si estuvieran los Googlees menos no doles estoy como a llegar a nivel 1 no es fácil no shit Sherlock no no ahí está come here bitch y ya y ya si se van todo derecho para allá hacia esa dirección hacia allá van a encontrar la salida si se van para allá van a encontrar más cosas si se van para allá van a encontrar otros 5 pasillos con las mismas cosas deben de revisar bien antes de ir a la siguiente área y listo la madre